Las propuestas son de diferente tipo, hay propuestas artísticas, hay propuestas deportivas, de formación profesional y también apoyo escolar. Es decir, nosotros vamos a utilizar dentro de la propuesta para realizar el apoyo escolar las plataformas educativas, mi escuela virtual, donde además de poder hacer actividades de tipo presencial también vamos a incorporar la posibilidad de continuar esto en situaciones no presenciales. Otra de las cosas que también vamos a trabajar es fundamentalmente con el área técnica del Ministerio, vamos a poner en funcionamiento nuevamente las ATM, las aulas talleres móviles. Estas aulas talleres móviles, si bien es un trailer, donde se pueden hacer las actividades, la idea siempre es que esas actividades sean en general al aire libre, con una convocatoria de personas que realmente se cumplan todos los protocolos. Entonces, en esas aulas talleres vamos a poner seis aulas en funcionamiento. La de refrigeración y climatización en Chipoleti, la de gastronomía en Villa Regina y Achen, soldadura básica en General Roca, introducción a las energías renovables en Bariloche y mecánica de motocicletas y automóviles en Viedma. Es decir, no es que van a estar todo el verano en esos lugares, pero en principio vamos a ir a esas localidades y después la idea es que esta formación profesional que tengan los estudiantes puedan ser replicadas en otras ciudades. El programa Construyendo Puentes, desafío de verano, pensamos empezar el 11 de enero. La idea es que nosotros después de las fiestas ya tengamos todo organizado. Esto además va a ir con una capacitación previa para los talleristas porque evidentemente tenemos que seguirnos cuidando aún en el verano y por lo tanto va a haber toda una capacitación para las medidas preventivas COVID, para que se sepan cuáles son los protocolos a llevar a cabo y la época de funcionamiento va a ser en enero y febrero.